Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el FN. La familia de Franco debe redona su ocasión de estate, 3 de septiembre de 2010. Un corte en la norte oeste de España ya declara que un palacio de estate usada por la tirana Francisco Franco partene a la goberna y que su familia debe transférelo. La judor ya dice que el apazo de Meiras ya es donada a Franco en 1938 por su rol como chef de estado, y no por razones personales. Franco ya rena España de 1939 hasta su amor en 1975. Sua descendentes ya atenta defende su alega en la cortes a multe veces. En la año pasada, Lossia perde un batalla legal con la goberna socialista de la paz perla directo de conserva su arrestantes en un mausoleo a un monumento nacional no mida la vale de la caderas. Construida entre 1893 y 1907, la cazón en Acoruña, un sitio galego, ya es original poseseda para la familia de Emilia Pardo Badán, un autor español. En 2018, un ya ave furia pública que la netes de la tirano ya presenta la palacio per vende a la custa reportada de 8 milión euros. La situa ya intensi en 2019, cuando la goberna español ya registra un reclama legal sur la posese de la immobila. Razonante que un vende oficial en 1904-21, cual ya transférelo a Franco y su esposa, ya es fraudante. En si la goberna ya es suportada para autoriosos local y regional, la cazón en de Franco, ya dice que la vende en 1904-21, ya es válida. La neto francis Franco ya acusa que la goberna ya atenta en citas venja contra la familia Franco, pero refusa sede en la disputa sur la restantes de la tirano. La familia ya produí documentos demostrante que los ya paga per renovila immobila. Judor Marta Canales ya acorda con un reporta scriveda en 2018 para expertas historial e legal per la autoriosas legal, cual ya dice que la vende de la palacio a Franco en 1904-21 no ya es un contrata auténtica. Elia Judi que la dona inicial de la cazón en 1903-18 ya es a Abrisita la generalísima de las armadas y chef de estado, Cluicita, manó a la nom de Francisco Franco Bahamonde. Franco ya nace en Galicia y, a 4 de 5 años por su amor, no se siente ancora su influencia en España. Ahora, hoy, es un blog de Allen Lingua Franca Nova publicida para la contribuora de la lingua Simon Davis su la creativecommons alfm.org Per Plutestos seguo el alias su este video. Me es solo un error. A cada vez, fa vosa propria recerca, pero tenila en forma fidable. Si vos trova cualquiera, por favor, lasame un comentario.